En esta noticia hablaremos amigos sobre problemas de salud y más especialmente sobre la salud del actual presidente, ya que es de vital importancia conocer el estado de salud del mandatario para saber hasta qué punto está apto para una nueva postulación presidencial. Recordemos amigos que el mandatario ha sufrido estas enfermedades, aneurismas. En 1998 Biden sufrió una hemorragia intracranial causada por un aneurisma. En la operación a la que lo sometieron descubrieron un segundo aneurisma, ambos fueron extraídos. Coágulos. A raíz de la operación que le hicieron en 1988, el actual presidente sufrió una trombosis y un embolismo pulmonar, por lo que tuvieron que colocarle un filtro en la vena cava inferior. Arritmia. Para 2003, doctores detectaron un tipo de arritmia llamado fibrilación. El demócrata no necesitó tratamiento para su ritmo cardíaco, al momento sigue estable. Melanomas. Médicos extirparon melanomas no cancerígenas derivadas de la exposición al sol. Estos problemas de salud son el resultado de enfermedades y condiciones médicas que ha enfrentado a lo largo de su vida. También son debidos a su edad avanzada y a enfermedades y lesiones previas, como el derrame cerebral, la cirugía de la columna vertebral, el cáncer de la glándula parótida y el trastorno de ansiedad y depresión crónica. Estos problemas de salud han requerido tratamiento médico para mantener su bienestar y salud en general. Mis amigos, es importante tener en cuenta que la información sobre su salud es de constante interés para todos. Se crea una posible teoría de estas enfermedades como la ansiedad y la depresión crónica podría ser causadas. Esta teoría podría sugerir que organizaciones oscuras está utilizando ciertas mezclas y otros agentes para provocar estas enfermedades en individuos específicos, como ser mandatario de una nación y como también en la población en general. La teoría podría afirmar que esto se hace para mantener a la población bajo control y manipularla para sus propios intereses. Dime tú qué opinas. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.